Los elementos que son declarados confidenciales son una serie de bases de datos que tiene el expediente sobre los estudios geofísicos y geoquímicos que se han hecho para evaluar la calidad y la magnitud del yacimiento y además de esto se agrega toda la operativa minera de la mina. Es decir, y en esto sí claramente para nosotros hay un exceso. Alega que todo eso forma parte del negocio de la empresa. Es obvio que hasta si tienen que comprar una silla o una mesa para un escritorio, eso es un gasto y pueden alegar que eso es parte del patrimonio de la empresa y que eso puede afectar el equilibrio del negocio. Pero, digamos, es evidentemente una exageración considerar que eso puede ser un dato confidencial. Se han inflado cifras porque además por las características de esta empresa, esta es una empresa especulativa, es una empresa que arma un proyecto para venderlo y entonces necesita valorizar lo que está haciendo porque lo quiere vender. Entonces, para nosotros lo que está en juego acá es cómo va a ser finalmente decidido, bueno, si la empresa se va, le entrega la información al gobierno, el gobierno cuánto le paga por esa información. Esa es una negociación secundaria que seguramente está corriendo paralela aquí y que puede estar en el fondo de esta cuestión.